Las clases se han iniciado con total normalidad y a un 98% en toda la región ICA, han sido las declaraciones del gobernador regional, ingeniero Fernando Sillones Benevides, quien también se pronunció sobre el inicio de las labores escolares en la serranía de nuestra provincia, así como el plantel de Cañapay, quien resultará afectado en las últimas inundaciones de las aguas del río Matagente. Así mismo se pronunció sobre la participación del OTAS en la empresa administradora del agua CEMAPAY en nuestra localidad. Sí, muy contento porque es un colegio emblemático, es un colegio que para los chinchanos significa mucho, y sí, en estos momentos que el Perú vive estas noticias tan negativas, qué bueno es estar en un colegio de excelencia, es una cápsula dentro de un país que se enreda en sus corruptelas, es una maravilla estar en una escuela tan importante. La institución educativa de Cañapay que la semana pasada sufrió serios embates de la naturaleza, ¿ya ustedes han asistido? Sí, 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 ayer estuve ahí, he constatado, no, normalmente no. No, a partir de que estén listos. No, 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 esos desastres toman varios meses en recuperarse. Primero viene el desborde, que es un drama, es un caos, ¿no? Y después viene el desagüe, que se hizo rápido, pero queda el lodo y quedan los zancudos y quedan las enfermedades, las casas dañadas, la gente pierde todo, pierden sus cocinas, pierden sus camas, pierden los enseres, pierden los juguetes, los niños, es un desastre, es un desastre y toma varias semanas, pero ayer estuve ahí y he visto muchas carpas, muchas camas, mucha ayuda humanitaria para palear el drama, pero pasarán varios meses hasta recuperarnos completamente. ¿Pueden plantear alguna solución para que ellos puedan iniciar las clases? Sí, claro, sí, hay módulos, hay soluciones provisionales, ellos no pueden dejar de estudiar. En la realidad de nuestra provincia también está parecida a la situación, ¿no? Muchos niños no han podido iniciar las clases. No muchos, no muchos, me están diciendo que el 98% ha asistido a clases, ese 2% no es poco, ¿no? Son casi 30 escuelas y son algunos cientos o quizás mil niños, ¿no? Pero acá hay 200 mil niños que están recibiendo una buena educación. En Chincha hay varias zonas que se ha desbordado el río y ha dañado al sector agrícola. ¿De qué manera el gobierno regional, el plan de contingencia, está apoyando con maquinaria? ¿Qué tipo de inversiones está realizando? Hemos ampliado mucho nuestro parque de maquinaria pesada. Tenemos 50 máquinas en toda la región. Para Chincha tuvimos que traer un tractor de Nazca. Nazca hoy día está un poquito tranquilo, pero no está muy tranquilo que digamos tampoco. En su momento Nazca fue la zona más afectada. Tuvimos que llevar las máquinas por allá. Y estamos haciendo la del bombero. No nos movemos ahí donde se presentan las emergencias. El problema es que a nivel nacional, como todos sabemos, el norte está mucho más dañado que nosotros. Entonces ya se llevaron las máquinas del Ministerio de Defensa al norte. Entonces aquí tenemos que darnos la mano todos y salir de esta temporada que viene fuertísima, fuertísima, pero con agua. Y eso lo vamos a ver en positivo. Una vez que se vayan las lluvias, la sierra está verde, está muy bonita la sierra. Bien dañada, es verdad, pero tiene mucha agua guardada en la vegetación. Y eso va a ser bueno para la campaña agrícola de este año. Gobernador, ¿cuál es lo que siente ahora que ha asumido TAS, la Administración de las Empresas de Sanamiento de Chincha, Pisco e ICA? Yo siento esperanza, ¿no? Digamos, el cambio de gerencia no es la solución, es el inicio de la solución. Y me consta, el gobierno está priorizando a la región ICA y se vienen un buen paquete de proyectos de agua y sanamiento. Y yo sí creo que vamos a ver un cambio, por lo menos una gestión más honesta, ¿no? De Semapach, cosa que no veíamos en el pasado. Pero lo que siente la población es que va a seguir lo mismo, los mismos funcionarios y ya tenemos años de años con ellos. Ya cambió la gerencia. La cabeza, nada. Y ahora tienen que venir operadores que sepan de agua potable. En ICA ya se siente el cambio, ¿no? Pero Chincha hay que corregir las tomas, hay que corregir las cañerías, las válvulas. Y poco a poco se va a sentir el cambio en Chincha. Hay que darle un poquito de tiempo y apoyo, ¿no? Pero tiene que haber un cambio, si no, habremos fracasado. Y aumentó el servicio del agua, ha aumentado. O sea, si ingresó el nuevo, ya viene un incremento a partir de ese mes. Ellos no están autorizados a... ¿Ya incrementaron? No, eso es la SUNAS, por otro motivo. ¿Ya incrementaron? Por otro motivo. No, no, no. Insisto. Eso lo explicó muy claro el Ministro de Vivienda. La OTAS no tiene atribuciones para fijar tarifas. Solo la superintendencia, la SUNAS. Y por alguna razón lo habrán hecho. Yo no sé. Lo concreto es que sí tenemos que exigir mejor servicio. Eso sí, ayúdennos a ser muy exigentes con la nueva autoridad, ¿no? Señor gobernador, ¿qué acción está tomando para restablecer el orden el puente de Chamorro con el distrito de Carmen? El puente de Chamorro hay que hacerlo completamente. Hemos tenido que dejar de hacer otros proyectos y el gobierno regional se ha comprometido a financiar el nuevo puente de Chamorro. El actual se va a demoler y vamos a hacer un puente de doble vía una vez que baje el agua. Y el próximo, antes de la próxima avenida, tendremos un puente de doble vía construido por el gobierno regional. El próximo, antes de la próxima avenida, el próximo, antes de la próxima avenida, el próximo, antes de la próxima avenida, el próximo, antes de la avenida,